La Junta de Vecinos 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 ¡Gracias! 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 El pueblo unido El pueblo unido Silencio Un poquito de silencio por favor No llueve el micrófono No llueve el micrófono El micrófono que lo tiene El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido El micrófono junto No pueden subir para acá No pueden pasar para acá No llega la frecuencia padre Silencio por favor Licenciado Ricardo Pichardo Gobernador de la provincia María Trinidad Sánchez de Nagua Y miembro de la prensa que está presente Distinguido señor Los pueblos no luchan por su causa Están condenados a vivir sus problemas Hasta morir en el olvido Consciente de esta frase Residimos en la comunidad de kilómetro 3 Barrio Las Flores Doctor José Francisco Peña Gómez Bimbi Maestro El kilómetro 5 Estas comunidades están olvidadas por las autoridades Que ven como cada día A veces de reducirse sus problemas sociales En cambio se multiplican Y ya cansados de las falsas promesas Hechas por parte de nuestras autoridades Hemos tomado la firme decisión De poner en marcha un plan de lucha En conjunto de lograr la solución De los problemas sociales que agobian Estos barrios donde vivimos Más de un millón de familias marginadas Históricamente condenadas por las autoridades A vivir en la miseria y el abandono Cada día van a crecer en sus necesidades principales Como son Calles en mal estado O en condiciones intransitables Falta de escuelas O sin condiciones para la enseñanza De una buena educación Para nuestros hijos Mal servicio en el suministro del agua Y la energía eléctrica Y otros males sociales Como son la delincuencia y las drogas Y todo esto lo vivimos Ante la mirada indiferente De las autoridades Hoy con esta marcha Y entregamos este documento A nuestras autoridades Damos inicio sin pausa Ni retroceso A nuestro plan de lucha Demandando el acondicionamiento Y asfaltado de todas nuestras calles De nuestros barrios Advirtiendo a la vez Que los trabajos De no ser iniciados dentro de un plazo De una semana O a partir de la fecha Podremos precisar A tomar otras acciones Ya más contundentes Hasta alcanzar nuestro objetivo Nuestra lucha podría ser Ardua y prolongada Más sin embargo La firmeza de nuestra decisión No desmayará Hasta lograr ver Las calles de nuestros barrios Con acera Contenes y asfaltadas Al igual como lo que están En otros sectores de la ciudad Hoy marchamos ordenados Y pacíficamente Dando una demostración De civismo Pero mañana Y la circunstancia Requiere de la situación Que podría cambiar Atentamente Todas las juntas de vecinos Las asociaciones Iglesia católica Iglesia evangélica Educa Tiene que ver Con la educación Y a nivel general Todos Entregamos Estados Unidos A esta lucha Y entregamos Este documento Para que se atienda A todas nuestras necesidades Muchas gracias Salido el micrófono Y a la comisión La comisión La comisión La comisión La comisión Que vamos a entregar y me 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 bueno aquí está la comunidad entera desde el kilómetro 5 a kilómetro 3 y la inquietud principal la inquietud es el pueblo que venimos venido en lucha esto va de donde vivimos a más de un millar de familias y marginadas históricamente estamos los problemas que se han vivido sobre todo desde mucho tiempo el abandono de cada una de nuestras calles mal estado condición intransitable falta de la escuela que nos han terminado y para la enseñanza buena educación para nuestros hijos más servicios del suministro de agua que no tenemos que estar mal estado y de la energía eléctrica de otros males sociales y sobre todo la la situación más es el asfaltado de todas las calles el acondicionamiento de nuestras calles de nuestro barrio y que los trabajos donde no se han iniciado se va a seguir la lucha pero sobre todo estamos pidiendo hoy el asfaltado de estas calles de kilómetro 3 barrio de las flores barrio de San José Francisco Peña Gómez y la secuela que pero ahora lo que más pedimos es el asfaltado de las calles que plazo entonces hay un plazo de una semana para la se van a reunir la gente para saber las respuestas que ellos van a dar si en vista de que el gobernador no se encuentra pues tuvo que salir de emergencia de urgente para San Colomento nosotros vamos a recibir este manifiesto esta carta nosotros de que llegue se la vamos a presentar y vamos a decirle en palabras parte de lo que te han dicho cosas de que está aquí todo que escriba veremos que el gobernador viene venga mañana el viernes para que el le de respuesta a el nosotros no estamos no tenemos una autorización para dar esa respuesta solamente el puede hacer si tiene una causa de recibo si 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 queremos que nos haga una causa de recibo firme la fecha la fecha la fecha de hoy veintidós diez seis diez cuarenta y cinco y el gobernador está en la mayor disposición de ejemplar sus necesidades que también son necesidades del gobernador si porque el barrio el barrio San Ramos atrás también está más la condición aparte del documento yo necesito decir algo y los los algo que voy a decir es precisamente enfracada en una inquietud hace varios días semanas que estamos anunciando nosotros esta actividad conjuntamente con los varios ya presentes aquí y que están expresados en el documento y a nosotros nos sorprende que precisamente hoy hoy precisamente el señor gobernador se le haya ocurrido una emergencia en Santo Domingo creo sin temor a equivocarme de que se le quiere dar deslado a lo que es el sentir del pueblo expresado entre tanta gente que están viviendo en una situación crítica caótica y que ha sido y que es una vergüenza y lo hemos expresado es una vergüenza la forma que viven esos barrios el que va al barrio José Francisco Peña Gómez se van a dar cuenta el que va al barrio Las Flores el que va al kilómetro 3 el que va al kilómetro 5 como funcionarios debe de sentirse avergonzado por lo que se está viviendo ahí nosotros embargamos nuestra esperanza en que esta actividad tentativa el gobernador conjuntamente con las autoridades competentes acuda a este llamado porque ya estas comunidades estos barrios perdón están dispuestos a lanzarse a luchar para reclamar ese derecho que está consagrado en la constitución de la república así es que nosotros repito embargamos nuestra esperanza y la fe de que ya con esta con esta actividad va las autoridades conjuntamente con el señor gobernador a flexibilizar y acudir directamente a solucionar esos problemas yo te voy a contestar solamente una palabra el gobernador no se antoja y si hay uno que sabe que el gobernador tiene salida que lo llaman todos los jueves al palacio de julio entonces tuve un colegio que lo se antoja esperemos esperemos el jueves el se fue para mañana asistir porque eso lo llaman un funcionario con perdón un funcionario no se debe no se debe a uno un funcionario no se debe a uno es que mañana el jueves por eso ya de fiesta entonces por eso lo han llamado con anticipación nadie se debe a este escritorio cuando usted ve un funcionario y usted lo llama su superior usted tiene que acudir ahora el viernes está aquí él va a leer esto y le va a dar respuesta como se le ha dado porque si hay una persona que no se esconde y da la cara se llama el licenciado Ricardo Pichado nuestro gobernador entonces hay una semana de plazo ¿verdad? hay una semana de plazo no nosotros esperamos que en esa semana de plazo el gobernador tanto el gobernador como el síndico bajen a esos barrios y no bajen a hacer promesas que bajen a ver que se va a hacer con esos barrios porque ya nosotros estamos cansados de promesas no tanto por estas autoridades sino también por las autoridades pasadas entonces esta marcha que se ha hecho hoy es una marcha pacífica una marcha donde no ha habido que tirar una piedra le estamos enseñando a los legisladores a la persona que mandan aquí al gobernador al síndico a toda la persona que nosotros somos gente pacífico gente de trabajo gente que andamos buscando el bien de esos barrios ahora ya de no cumplirse entonces tendremos que volvernos brutos y lo que no queremos es eso que salga una persona de esos barrios heridas por una manifestación y por algo que este destacamento lo conocen a plenitud que el gobernador conoce lo que está sucediendo en esos barrios y el síndico también entonces nosotros necesitamos que a esos barrios se le arregle en esos barrios del kilómetro 5 aquí en Agua no hay una cancha de báquetbol el baquetó del play del 3 no sirve la gente tiene que andar los niños tienen que andar andando embromando con droga porque no hayan donde jugar báquetbol donde no hayan donde ir a los play entonces digamos ah que estamos trabajando para un futuro que futuro le vamos a dar a nuestros hijos cuando no tienen una cancha cuando no tienen un play donde jugar cuando no tienen una calle donde puedan caminar que los niños de esos barrios viven toditos enfermos porque son lodazares son lodazares donde estamos viviendo da pena que en el siglo que estamos todavía nosotros estemos enmarcados en un lodazar como en el que estamos esto no se está haciendo por política de ningún partido esto son la junta de vecinos que están aclamando un derecho que le corresponde a todas la última palabra tiene el gobernador no lo venga el gobernador está cumpliendo los pedidos y afuedo a su capacidad a los que le mandan porque ya faltó el pozo que ha hecho todos los trabajos que le han pedido así como ustedes lo han pedido pacíficamente inclusive inclusive cosa de que yo no puedo dar primicia porque ustedes lo saben es que se sacó una comisión de pozo y se la llevó a la capital y habló con el secretario de obra pública para hacer eso esperamos que esto tome es la salida salomónica que tomó en el pozo y que no haya y muy bien no quiero dar una boca No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Como ustedes ven, buenos días, la representación que hay aquí de todas las organizaciones, de las juntas de vecinos, está el proyecto de todo ese plástico Peña Gómez de kilómetro 3, kilómetro 3, que está Demetrio Calá, la junta de vecinos también, está la junta de vecinos Marito Guzmán en lucha, porque somos juntas de vecinos hermanas y unidas. Entonces yo creo que es ultrahumana las condiciones en que vivimos. Y hemos luchado por mucho tiempo, yo creo que ya es hora. Ahí hay problemas, no tuvimos la oportunidad ni la suerte tampoco que se lo incluyeran en el acueducto. Nosotros tuvimos que luchar como comunidad, hombro con hombro. Nosotras, las mujeres, los hombres, todos nos bajamos a obtener el acueducto que nos llega por lo menos dos días, donde tampoco se nos dio apoyo ahí. Entonces, lo que queremos es que en el plazo de la semana nosotros obtengamos una respuesta. Esto se llama el plan A. El plan B depende de ustedes. Y es de muy mal gusto también, que ni siquiera el gobernador ya le dio una excusa, pero también nosotros queremos escucharlo a ustedes, que nos dé el porqué no se encuentra el síndico municipal. Porque ayer él estaba en la capital, coincidencialmente nos encontramos en un picapollo y él venía bajando para acá noche también. Entonces, yo pensé que él le dio que iba a estar y yo pensé que él iba a estar. Nosotros todos pensamos eso. Que nos iba a recibir como jefe del municipio. Entonces, nosotros queremos una respuesta, a ver qué nos dice. Primero voy a comenzar por la última parte. Buenos días. Y para nosotros, estar aquí es sumamente grato, porque tenemos la práctica de trasladarnos a los sitios y compartir y socializar con la gente. Y el alcalde, el compañero Pompas, es un agente de pueblo, con sabor a pueblo, que no es una figura de ellos. Muy formal, a veces, porque siempre tiene este estilo. Sucede, y es valedera esto. Que nosotros tenemos aquí en la zona, los ingenieros de obras públicas para el plan de afalto. Yo estuve en el programa, hoy compartía con Teonila y con Iluminada, en la mañana. Con tu amiga, el partizo conmigo. Sí, con mi amiga. Que anunciamos que por la calle José Nicomé de Fría, anunciamos hoy lo que le llaman Callejón Hinoa de la Capitalita, a salir por el supermercado Tanguy, que se iba a ir del otro lado de la Capitalita, por donde está la Gallera Vieja, para entonces bajar a los barrios que están calendarizados, Buenos Aires, José Francisco Peña Gómez, Tres Calles. Y sucede que de buenas a primeras, los ingenieros de obras públicas, yo le estoy diciendo lo que yo dije en el programa, eso fue lo que yo dije. Yo no quito ni pongo, además estaba hablando para miles de personas. Los ingenieros de obras públicas de buenas a primeras, de INAPA, se demuestra que no han soterrado la tubería en ese sitio. Tienen que parar el plan de afalto, definitivamente. Ahora tenemos todos estos equipos aquí. Y el compañero alcalde nos llamó unos minutitos antes de ustedes llegar, porque yo le pregunté a Julio, ¿en qué tiempo más o menos están aquí? Julio me dice una hora, me dijo ahorita, yo le dije al compadre, me dice Julio que en una hora, porque ellos tienen, todavía no está el gobernador, entonces me dijo, yo voy a tratar de ver si en una hora puedo estar ahí, porque fue con el problema de las calles, para ver si aprovechamos esos equipos. Para los ayuntamientos, señores, para la municipalidad, aprovechar, aprovechar ese plan de afalto, eso tiene una significación, que las autoridades municipales en todos los sitios, tenemos y tienen que enfrascarse en deudas y tienen que hacerlo en lo que sea, para hacer los contenedores donde haya que hacerlo, para que el plan de afalto llegue a todos los sectores, a mayor cantidad de sectores. Entonces ahora tenemos esa dificultad. Esperar cómo con INAPA se resuelve eso para poner sobre en marcha el plan de afalto. Mandé a buscar al compañero Ramón de Rosario Chichi para que me explicara por qué no se estaba tirando el material en el barrio José Francisco Peña Gómez, dado que el compañero síndico había autorizado que se hicieran los parches, iniciar la avenida principal, pero que comenzara. Él me dijo que había una dificultad en un camión, lo de recoger basura, que entiendan bien, que para sacar el camión maco grande, para tirar el caliche, había que disponer de un camión que cubriera el espacio del maco que está recogiendo basura y lo asignó el alcalde para que tirara el material allá en el barrio José Francisco Peña Gómez. Y yo le dije, pero el síndico donde quiera que esté, está esperando que eso se esté haciendo. Y él me dijo que había que darle un chancecito hasta mañana, jueves corpus. Entonces me dijo, no, no se puede, sino pasado mañana para comenzar con el José Francisco Peña Gómez. Aquí hay gente del kilómetro 3 también. No me refiero en el kilómetro 3. Hay una particularidad, que es la entrada al pueblo. Y es como si fuera la cocina del municipio, el kilómetro 3, por el estado de deterioro permanente que ha vivido. Nosotros creemos, que tenemos la información del gobierno central, que se va a afaltar y que el barrio del 5 se va a afaltar. Yo estuve en el ayuntamiento del Factor hoy temprano, para que me dijeran que yo estaba poniéndose a tono con la oportunidad que teníamos. Y me dijeron, se tiene programado afaltar el kilómetro 5 primero y después el María Auxiliadora. Me dijeron en el ayuntamiento del Factor hoy tempranito, tempranito. Que estuve por allá antes de venir aquí. Entonces, esto es en cuanto a afalto. En cuanto a... Tres barrios unidos en la provincia de María Térea Sánchez, caco urbano del municipio de Nagua, el barrio José Francisco Peña Gómez, el barrio La Cruz y el barrio Kilómetro 5, unidos en demanda del arreglo de sus calles, entre ellos aceras y contenes, así como también la demanda del síndico para que vayan a auxilio de sus calles en estos tres barrios mencionados. Vamos a esperar algunas declaraciones de estos demandantes en el día de hoy. Cabe destacar de que esta demanda fue hecha al honorable señor gobernador y al honorable síndico del municipio de Nagua. La situación de nosotros es caótica. En el kilómetro 3, nosotros teníamos como 20 años luchando, sin descansar. Después aceras, después a marcha, con luz, agua. Allá es la pena. La gente va a salir de cárcel y se va a ir brincando por los macos. Porque la calle está inestable. La escuela, los niños están dándole clave. En el sitio alquilado, en vivienda, en mi ramada. Tiene una escuela comenzada, hace como tres años. Y para que ni ni pudiera ir al inodoro, tengamos nosotros que hacer lo que sea. La situación de nosotros es la misma del kilómetro 3, pero la situación de allá es que allá cuando hace sol, comamos polvo. Pero cuando llueve, comamos polvo. Esa es la situación de nuestra comunidad. No queremos que se nos ponga el agua, queremos que se nos ponga el agua, queremos que se nos haya asistencia, porque estamos olvidados allá. Oye, el kilómetro 5, el kilómetro 5, el 4 barrio más que tenemos. Estamos subcultados, estamos en dos paredes. Que no colocamos, somos el nabo, somos el factor. Porque esto tiene 40 años sufriendo en carne y viva con muchos mosquitos, muchos pediames, muchos broques. Y las autoridades, los funcionarios se han olvidado de nuestra comunidad. Por eso, esta es la causa, que nosotros estamos luchando con nuestro barrio. Esto no es política, que mucho cuidado, esto no es política. Nuestros son los barrios, la comunidad que están enfrentados, enfrentados a resolver los problemas de la comunidad. Muchas gracias. El kilómetro 5, que está en mal estado, la calle está en que no puedo transitar, que hasta con los zapatos que tengamos que ir a la capilla, a la mano. Yo creo que le hagamos un llamado, tanto al gobernador como también a los síndicos. Y al síndico de Paltón también, que le dé la cara al kilómetro 5, que vaya a terminar la serie Contenia allá. Eso le hagamos un llamado al síndico de Paltón. Y al síndico de Paltón, que le hagamos un llamado al síndico de Paltón, que le hagamos un llamado al síndico de Paltón.